Así de esta forma se va desarrollando la gran entrada de Almería en honor a la Virgencita de Urcupiña 2019 en Almería, España, en la participación de la morenada Los Auténticos. Un despliegue de colorido con bastante admiración del público español presente en su gran mayoría. Trajes típicos, coloridos que representan nuestros presidentes bolivianos en distintas partes de España. Y como no podía ser de otra forma, la banda proyección Unión Bolivia. Y en esta oportunidad también presente en Almería, la morenada Chacaltaya. Señorial de Morenadas Chacaltaya 97.16 en su participación en esta gran entrada en honor a la Virgen de Urcupiña. Este 14 de septiembre, gran participación. El despliegue colorido, ritmo calencioso y la muestra de ese arce incansable. La morenada presente, morenada Chacaltaya 97.16. La invitación de los pasantes en esta oportunidad, la morenada Chacaltaya, que se presente nuevamente. De distintas fraternidades, distintas fraternidades, tinkus. También presencia del ritmo actual de moda, muy de moda. Y así de esta forma se va desarrollando en un caluroso día 14 de septiembre, en la fiesta de Urcupiña. Vamos a seguir un poco más con esto de la transmisión en vivo. Haz Bolivia presente también en esta fiesta de Almería. Jatum Masis, presentes. Presencia de... ...el valor cultural de los niños. Los niños también presentes, demostrando su arte, su calidad artística. En ese rico y colorido arte tradicional boliviano. Haz un Masis presente. Gran fiesta de Almería. 2019. Virgen de Urcupiña. Cuando hoy, también, en la ciudad de Cochabamba, se va desarrollando un aniversario más de la ciudad de Cochabamba en su aniversario. Y vamos a hablar con Gustavo Méndez en vivo. Estamos saliendo en vivo. Gustavo, ¿cuál es la impresión de esta tarde importante cuando bastantes grupos han sido, han representado, están representando esta hermosa fiesta de la Virgen de Urcupiña? Hoy quiero agradecer a todos, en especial a la fraternidad de San Francisco, a la voz y hermanos, por haber permitido que haya ido a este evento, porque este evento al comienzo estaba visitado. Pero ahora demostramos al mundo entero que la mejor lanza del mundo era la boliviana. Pues ese es el comentario de Gustavo, el pasante de este año. Un abrazo, Gustavo. Sigue adelante con la fiesta, hermosa la fiesta. Esa es la voz de Gustavo Méndez, quien es el pasante de esta oportunidad de este año, en esta gran fiesta de Urcupiña. Más adelante volvemos con mucho más, y esta es la muestra del folclor boliviano. El Salay, presente también acá, en Almería 2019. ¡Más Bolivia desde España!